Nada, porque no hay ningún logic tampoco En fin, ya en mi posición Joder, ¿a qué acepto ser jefe de escuadra, eh? ¿Qué hago de mis muertos? Eh, a ver, ¿qué podemos hacer ahora? No podemos hacer nada Sí, sale el main, sale el main En main Que no hay rally Sal en el rally, a ver si puedes Sal en el rally Ah Si lleva media hora sin Sí, sí